Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también No hay opor cual decidirme La dos me quieren muy bien Tus héroes que me aconsejan Así que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Viviendo entre tantas estrellas Ninguna lo supo amar Y pensé mi buen amigo No lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Agarre las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Será una estrella me dijo Que preguntas valedor Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Agarre las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Que preguntas valedor O sea que pare Judas